Me parece fascinante que de una ciudad pequeña de México hayas terminado en una de las mejores universidades de Estados Unidos. ¿Es tu mamá? ¿Es la influencia femenina? ¿O es esa cosa por dentro que llevas, que quieres llegar a lo mejor de lo mejor? Cuéntame un poquito. Mira, como te había contado, mi mamá siempre me ha dicho un dicho, ¿no? De tocar las puertas más grandes primero. Siempre debe ser tu motivación. Siempre tienes que tocar la puerta más grande primero. Sí, y eso creo que fue uno de los impactos, ¿no? Y se lo debo mucho, como te dije, a mi mamá y a mi papá y a mi tutor. ¿A tu papá biológico lo conociste? No, a mi papá no, pero a mi tutor siempre... Ellos dos siempre han tenido como que esa determinación de ponerme en la mejor situación que pueda. Y, como lo he dicho, de donde empecé, de Ciudad Valle, a terminar a Boston, fue como que ellos tuvieron gran parte del papel. Y el otro, pues, como dije mi mamá, echándole esfuerzo y ahí terminé en Topps, ¿no? ¿Y aplicaste a muchas universidades o aplicaste... O sea, ¿te gustaba Boston para comenzar o...? Sí, es que tuve un programa aquí en Boston, estuve una vez de verano y visité universidades y me encantó la ciudad de Boston en primer lugar. O sea, me encantó la diversidad. Y lo digo porque cuando estuve en San Antonio sí había muchos mexicanos, pero creo que aquí me sentía como una persona internacional, de mundo. Pero mientras en San Antonio y en Texas hay como esa diversidad de mexicanos y americanos. Pero allá... O sea, allá hay una gran diferencia entre la vida de los mexicanos y la vida de los americanos. Claro, es como que... Están divididos en dos mundos distintos. Sí, y sí, la verdad, cuando aquí no tenía que estar... Me sentía como mexicano, me sentía como una persona internacional, pero todo el mundo era internacional. En tu universidad. Sí, también aquí. Y en Boston, así es, creo que es una ciudad global y es lo que me gustó, me interesó. Bueno, ya vamos a hablar entonces en la segunda parte. Vamos a seguir con esta interesantísima conversación. La verdad, a mí me parece fascinante. Vamos a hablar entonces de la vida de Alfonso aquí en Boston y de su universidad y de sus amigos. No se vayan, que ya volvemos. Gracias por ver el video.